Camilo Pérez y Stephen Barriento serán novedades de Nacional para jugar mañana ante el Once Caldas en uno de los clásicos de la séptima fecha de la Liga Postobón, que se jugará en el Estadio de Techo en Bogotá y que será transmitido por el canal RCN. El argentino Marcos Mondaini también será inicialista en el conjunto antioqueño. Los goles y las buenas actuaciones de Marco Mondaini en la Copa Postobón permitieron al argentino ganar un puesto entre los inicialistas de Nacional. Cualquiera está para jugar, así que lo importante es que el equipo que salga lo haga de la mejor manera y que pueda ganar. Mondaini, quien es el goleador de Nacional en la Copa Postobón con cuatro conquistas, siente que vive su mejor momento futbolístico desde que llegó al verde hace dos temporadas. Para cualquier delantero es muy importante convertir, da confianza, y bueno, en base a eso se trabaja más tranquilo también. El argentino anhela convertirse en la cancha, en un protagonista estelar del Rey de Copas. Tuvimos la suerte, no solamente yo, todos mis compañeros, a hacer una pretemporada muy buena, muy exigente y creo que hoy se ve reflejado en el campo de juego. Frente a Once Caldas, Atlético Nacional jugará con un ataque argentino. A Marco Mondaini lo acompañará Ezequiel Mayolo.